a los niños. Ahorita tenemos una madre de familia que sus dos niñitos no estaban registrados y ella se los envidió. Pero así trabajaba la señora, semana con semana, todos los días, vendiendo ahí en los salones a la hora de recreo y le entregaba el dinero. Nicolás Amelénez. Ahora que ya no le pudo ayudar, ya no quiso la señora ayudarle porque pues ya está cansada, le sacó a sus niños que fuera a verme para que se los registrara y si no, ya no los iba a pedir. ¿Por qué? No es justo lo que está haciendo la directora. Si es una persona que viene de donde estuvo en una escuela, de un ejido, yo creo que más debe de comprender a las gentes, a las madres solteras. Allí hay mucho desempleo. ¿Cuántos más casos se han presentado como el de la señora que acabas de mencionar? Pues varios. Aquí está la señora con ella. Los niños han ingresado a otras escuelas porque la maestra ya los expulsó. Hay más de de la familia. Tienen niños, será como unas cinco mamás. ¿Que ha pasado lo mismo? Que ha pasado lo mismo, sí. Ya los niños ya no van a la escuela de ahí. ¿Qué les pide la directora de los padres? Cooperaciones que, si por ejemplo no pudieron ir a faena, ella cobra las faenas. Si por ejemplo se juntaron dos, tres, las cobra como quiera. Que cooperaciones que por el aseo, que por los exámenes, que por todo lo que sea cooperación y dinero, órale, a pedirles. Hay mamás que no, hay unas que son madres solteras. Tengo una madre que tiene enfermedad de diálisis que le están haciendo y al niño ya no lo manda a la escuela. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Gloria. Gloria Colá. Soy presidenta del sector 4. ¿Y usted tiene hijos ahí en esa escuela? No, pero tengo una nieta que ha hecho un kinder y ya va a entrar a la primaria. Ya. Y si imaginen, si así ya no la voy a mandar yo a primero ahí. Vamos a mandar a otra escuela. Se llama Patricia Yesenia Aguilar, la directora. Patricia Yesenia Aguilar. Es un con de las flores, ¿no? Es un con de las flores. Y nos gustaría bastante que ustedes fueran y nos dijeran qué día van para nosotros juntar a las madres de familia que están.